hoy vamos a explicar un poco sobre la unión de Ivo ya como muchos con muchos piensan que ahí no hay como entrar porque no tienen papeles miren también soy inmigrante y estoy trabajando ahorita en la unión gracias a José Martínez él fue el que me ayudó a meterme en la unión aquí en la unión muchos piensan que se gana bien van a ganar bastante que tienen un buen trabajo un buen sueldo fijo pero no es así también pensé antes cuando pasaba así por la calle decía me gustaría trabajar en la unión me gustaría trabajar ahí en una parte es bueno en la parte no porque en la unión bueno tienen su celda fijo tiene aseguranza todo pero no van a poder agarrar trabajitos así como en la remodelación tengo un hermano que se dedica a la remodelación y él agarra trabajos hay días que sacan su día saca la quincena un día así y pues